La calle Pou demuestra mucha ignorancia e incurre en una falsedad del discurso, convocando a la tolerancia y a la unidad, al mismo tiempo que cuestiona al Poder Ejecutivo por ratificar su decisión de mantener las tarifas públicas hasta el fin del período, expresó Danilo Astori al semanario Búsqueda. El ministro de Economía dijo además que el presidente electo confunde transición con gobierno, una cosa es entregar la mayor información posible para facilitar las tareas del próximo gobierno y otra cosa es decirle al gobierno lo que tiene que hacer y criticar porque no coincidimos con lo que él quisiera hacer. Tal vez sigue creyendo en una de las mayores faltas de respeto que le oí en la campaña al afirmar una y otra vez que tenemos un presidente ausente, consignó Astori al semanario. Y señaló que la reacción ante la confirmación del gobierno actual de no subir las tarifas ilustra y muestra una combinación de ignorancia y mala fe preocupante. Pasaron cinco años señalando que las tarifas son altas y proponiendo rebajarlas. Y ahora que la situación de las empresas públicas lo permitía y se resolvió en julio no hacer el ajuste de enero de 2020, se queja porque no la subimos y se perjudica el volumen de ingresos públicos, afirmó Astori. Desde el oficialismo se insiste en que la decisión de no subir las tarifas se resolvió y comunicó en julio de este año. Así lo expresaba el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en una entrevista en Arriba Gente del pasado 30 de julio. Definitivamente por esta administración se ha determinado ya que no hay aumento de tarifas. Ayer fue así considerado en el Consejo de Ministros. Perfecto. La serie de mejoras que se están dando en los distintos organismos públicos, particularmente ANCAP, UTE, ANTEL o SE mismo, y creo que eso está permitiendo que podamos tener esta situación. Teniendo en cuenta además que en todo este periodo de gobierno las tarifas han aumentado, por ejemplo, menos que los salarios. Lo cual es un dato también muy relevante. ¿No tiene una intencionalidad electoral? No, ninguna. Absolutamente ninguna. Esto es simplemente hacer las cosas como se deben hacer y cuando se pueden hacer.